Sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Estoy un poco ambivalente porque como todo movimiento se puede llegar a una radicalización tan fuerte que de repente no hay flirting, pero está muy bien, ya es hora que la gente habla, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía, lo sabía yo, que no me entero de nada, claro, yo creo que incluso gente de mi familia ha pasado por ahí, no es que lo creo, es que lo sí, no, no, es que ya está bien, ya hay que hablar, hay que decir. No, no, me matan. Bueno, también yo me supongo, no, creo que sí, es verdad, creo que sí, a mí no, yo lo conozco, no me ha metido mano, claro, no soy su tipo, yo soy un poco vieja. Para mí no lo ha sido, quizás porque salgo de categorías, pero el cine que llaman cine, que yo no llamo cine, que es la otra parte, la industria, sí es machista, claro, es machista. El cine que me gusta, yo no creo que es tan machista. No, yo he tenido bastante suerte, mucha suerte. Ahora, después de haber hecho las abuelas, las abuelas buenas, las abuelas malas, las abuelas caníbalas, etc., he pasado al cine de terror, el cine de terror, ahora hago de viejas con Alzheimer, o de vez en cuando una joya como esta de tierra firme. Claro, como no me he hecho, no me he arreglado nada, cuando necesitan una abuela, hay muy pocas, sobre todo de época, porque una abuela que se ha operado y todo esto, sí, no lo podría hacer, pero las abuelas en las películas de época, las hago casi todas, tengo poca competencia. Bueno, yo creo que soy una vieja y los viejos no son sabios, eso es mentira, los sabios son la juventud. Yo creo mucho, muchísimo creo en la generación que viene ahora, que tienen 15 años, si solamente se olvidaban de toda esta porquería de, bueno, pero creo mucho en esta generación que están protestando, que están hartos, que quieren un mundo mejor. Yo creo que nosotros le hemos cagado todo, yo no me siento nada sabia. Quizás de mi padre el rigor y la disciplina. Es muy importante en este trabajo, hay que levantarse a unas horas absolutamente estúpidas, saber estar muy concentrada de repente, y luego descansar, o sea, desconcentrarse. Y luego, otra vez, totalmente en la, porque no, no se cuenta con una cosa lineal. Eso es disciplina, eso es pura disciplina. Hay que llegar a las marcas, hay que, la disciplina he aprendido de mi padre y de mi madre, el amor y la tolerancia, y todas esas cosas que me gustaría que todas las madres dieran a sus hijas.